Es difícilmente explicable que en un entorno europeo la especialidad de urgencias no exista en España. A excepción de la península ibérica en el resto de países está reconocido. Además, los servicios de urgencias son un sitio clave ya no solo en la asistencia de la patología específica de la mujer, sino en la detección de los casos de violencia de género. Especialidad de urgencias ya.